Voy a repetir esto hasta las tazco si hace falta, ¿vale? O sea, Kazuma, ¿vale? Está mejor con Darnes, la latina, que con Megumin, mil veces. Y peló con quien quiera antes para hacerlo. O sea, es obvio que estos dos están hechos para estar juntos y tienen mejor química y tienen mejor relación y tienen mejor en todo. Y este capítulo encima lo remarca más, ¿vale? A secas. A secas. Darnes y Kazuma son la pareja perfecta. A secas. Y peló con quien quiera. O sea, es ridículo. O sea, puedo comparar este capítulo con toda la saga del demonio y es mil veces este capítulo solo por eso. Es que es... Ah, paso. O sea, eh... Ay. Bueno, buenas, señoritas y tal. Me acabo de ver el capítulo 2, temporada 3 de Konosuba. También se ha filtrado, parece. O sea, eso me han dicho. Literalmente me lo han pasado este. Me lo han pasado. Me lo han pasado. Eh... O sea, mola. Y bueno, es la reunión con la Iris. Y no recordaba el capítulo dando como me ha gustado. Y tiene sus altos y sus bajos, eh. Tiene sus altos y sus bajos. Me gusta, me gusta, me gusta. Me ha gustado mucho el capítulo. La verdad. Eh... Pero bueno. ¿Qué ha pasado? Pues el capítulo empieza con... Eh... Por alguna razón... Que no voy a quejarme... Darnes en traje de mage sirviendo a Kazuma. ¡Mola! ¡Mola! Eh... Con las buenas físicas, eh. Con las buenas físicas. Eh, sí. Para acto seguido, eh... Tener, eh... Básicamente la reunión, ¿no? Pero antes de eso se ve que antes de ir a la princesa Iris tenemos que Kazuma tiene un nuevo negocio. El cual ha hecho mecheros. Sí. Lo cual, pues bueno. Es un buen negocio porque recordemos que aquí es magia. Por ejemplo, algo que es con... Hacer fuego. Algo que es muy útil, ¿no? Pero obviamente cuando le quiere dar... Cuando algo quiere robar uno... Porque Kazuma es una tremenda hija de... Kazuma no le da nada gratis. Porque todas ayudaron, a ese caso. Megumin le ayudó con el diseño, ¿no? Y, eh... Que sabemos que Megumin es buena con las manualidades, ¿no? Y Darnes estuvo ayudándole con la nobleza, ¿no? Con un patrocinador. Aunque es un poco raro porque, bueno. Teniendo a Banir y el otro, pero bueno. Supongo que sí, ¿no? Así que pues le da uno gratis a las dos. No, Aqua se queja y le pone un oculto. Se ve que a Kazuma, como muy japonés, le gusta... ¡Holisquear! Sí. Lo interesante es que juraría que por las prendas que holisquea... Son las de Darnes y las de Megumin. Buena ahí. Entonces, a cual, a muy pedazo de perra, ¿no? Se pone a hacer trucos en la calle, justo enfrente de la casa de... En la casa de... En la tienda de Wish, para robar clientela, ¿no? Obviamente viene Banir, la medio echan y se ve que la tienda de Bids por fin empieza a tener un poco de negocio. Bueno, importante es que Banir le da una máscara. No voy a decir por qué es importante, pero la máscara de Banir, supongo que es una máscara... De cutis, ¿no? De colágeno y toda esa mierda. Pero no voy a decir por qué es útil. ¿Por qué? Pero bueno. Imporante la máscara de Banir para otra cosa, ¿no? Y entonces, por fin viene el momento en el cual, por ejemplo, los vestidos. Los vestidos de... Me encantan. O sea, tengo un poco de comedia, ¿no? Con la que Darnes tiene muchas tetas, ¿no? Atecas. Darnes tiene muchas tetas. Ni siquiera puede con Aqua. Y Megumin, la pobre, está... Sí. También me encanta cuando Darnes le dice que el traje de Megumin es uno que ya vaya de niña. Y tampoco le cabe. Por dica. Pero bueno, al final vemos los vestidos. Los vestidos son preciosos. Aquí tengo que remarcar que Megumin sí es la más bonita de todos. O sea, aquí sí. No se puede venir por la calidad. No se puede venir por... No. Pero el vestido de Aqua es muy bonito. Aquí Darnes es el peor. O sea, Darnes es un vestido muy simple. Pero el de Megumin es precioso. Ese negro con rojo. Muy guapo. El de Aqua es... Bueno, Aqua. Está bonito. Pero el de Darnes es tan... Tan... No tiene nada especial. Es muy feo el vestido de Darnes. Muy feo. La verdad. Pero bueno. Así que por fin tenemos la comida con Iris. Y aquí pasa una escena a la cual... No sé el chiste. O sea, parece que... Creo que está mal traducido, ¿no? Lo que tiene filtrado, ¿no? Eh... Se ve que... Dice algo de la princesa. Lo voy a poner de clip, quizá. Para que alguien que se ha bajado con él me lo traduzca. Porque la verdad no entiendo lo que dice. Dice que... Creo que es un momento fantasma de Kazuma, ¿no? Lo de... Si a la princesa le gustó, me voy con ella. Algo así creo que dice. Pero bueno. Si alguien me lo corrige, me corrige, ¿vale? Y bueno. Dice la comida con Iris, ¿no? Lo interesante de esta escena es que... Y lo que no me ha gustado es como... Aqua se presenta, ¿no? Y lleva a hacer una pendejada. No. Y es como... Aqua no debería hacer ese chiste. Lo siento. Megumin, sí. Luego de Aqua viene Megumin haciéndole... ¡Hola a todos! ¡Soy Megumin! ¿Vale? Él sí funciona. Es Megumin. Pero que Aqua no mantenga el porte ante una princesa es estúpido. Hace caso. Es chiste por hacer chiste y rompe un poco el personaje de Aqua. Aqua no es retrasada. ¿Vale? Es narcisista. No retrasada. Por eso no me gusta, es aquí esto. Pero bueno, Megumin sí. Y obviamente, que asumo está flipando, ¿no? Todo templo. Pero es cuando, digamos... Cuando la princesa habla con su guardaespaldas y le dice... Oye tú, pendejo, deja de mirarme. ¿No? Porque soy la realeza. Cuando... Ah, cuando se muestra cuenta de que la princesa... Bueno, una nobla asquerosa, ¿no? La típica nobla asquerosa repelente. Y ya está. Y dice lo de cambio. No, su pendejada típica. Lo cual... A ver. Sí y no. ¿Vale? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? A ver. Kazuma es muy boca suelta, ¿vale? Pero la cosa es que... Debería ya un poco... Quiero decir... Recordad que casi muere dos veces, si me equivoco, por la nobleza. O una. No te sé si son una o dos. ¿Vale? Eh... Debería estar a saber que... No sé, no sé. Y menos con la princesa. No se le juega al fuego. Pero bueno. Kazuma siendo Kazuma. ¿Vale? Así que por fin empieza, digamos, la comida, ¿no? Eh... Dado que agua le da un dibujo a la princesa. Y... Por fin se pone a levantar, ¿no? Eh... Entonces se ve que... Kazuma empieza a contar sus historias de... Cuando juega a juegos, ¿no? Como si fuese de vida real, ¿no? Pero todo se va un poco a la mierda cuando... Eh... Le preguntan sobre su... Bueno, su tarjeta de aventurero, ¿no? Sus estadísticas. Y él no puede enseñarlas. Me gusta... Que dice que... No es porque sea débil... ¿Vale? O porque es un aventurero, ¿no? Una clase de aventurero, no... Un caballero. Cosas así. Sino porque él sabe que tiene drain touch. ¿Vale? Él lo dice. No puedo enseñarles a mierda porque... Me van a preguntar... ¿Cómo coño consigo una habilidad de necromancer? ¿Vale? Que es como... Mierda. Es muy... Es muy bueno eso. No es porque... Kazuma sea débil. O porque le dé vergüenza ser débil. No es porque... Mierda. Tengo... Tengo... Tengo drain touch. ¿Cómo coño le explico eso? Claro, es como... Ah, mierda. Es una muy buena excusa. Me gusta mucho esa. Me ha gustado mucho como Kazuma ha dicho... Mierda, no puedo hacerle eso. Así se permite cualquier cosa, ¿no? Y me gusta como aquí las amigas le defienden. ¿Vale? O sea, agua, porque agua está borracha ya. La muy puta. ¿Vale? Eh... Me comí imprimido dentro de aquí, ¿no? Y luego es Darnes la que... Básicamente dice la verdad. Eh... Sinceramente dice que Kazuma es el más débil de todos. Aseca. ¿No? La que hace más débil. Lo cual es muy gracioso. Porque... La princesa viene... Específicamente... A hablar con Kazuma... Para saber cómo... Le ha ganado al héroe. Al... Gilipollas de la espada maldita, ¿no? Al fanboy de Aqua. Solo viene por eso. Solo viene por esta puta escena de mierda. No le importa todos los logros que ha hecho Kazuma. Que mira que son bestias. ¿Vale? No. Solo viene por saber por qué esto. Y claro, luego de la respuesta, ¿no? Eh... Le dice esto. Él... Ella piensa que Kazuma muere. Así que vale. Aseca. Que Kazuma es un mentiroso, ¿no? Es que es imposible que Mitsuriki haya perdido. Y aparte que es más guapo. Sí. No. Es una niña, al fin y al cabo. Es una respuesta lógica. Obviamente, Kazuma se cabrea. Entonces, entra un poco de cólera, ¿no? Porque, obviamente, por su baja autoestima. En la espada china de Tashino. Y entonces se van. Aseca. A Darnes entra en... Esto sí. Todo calmado. Como noble que es. Y se van. Y obviamente me gusta mucho como dice que es un mentiroso. No. Me gusta mucho como remarca eso otra vez. Eh... Que Kazuma es un mentiroso. Lo cual es muy gracioso. Eh... Pero lo mejor es que ahora viene el momento de Megumin. ¿Vale? Aseca. Ahora es Megumin la que va a punto de estallar. Aseca. Por Nakama Paua, ¿no? Aseca. Y me gusta como Megumin se queja de Darnes porque no está defendiendo a Kazuma. Y me gusta como Kazuma entiende por qué Megumin está enfadada. Aseca. Megumin, siendo que Inés, no tolera que le vientan con sus compañeros. Mientras la puta Aqua está bebiendo. Aqua se asustan antísimo esta cena que no es normal. Está de relleno la hija puta. Pero bueno. Pero básicamente le dice que no tolerará porque está aquí y se van tan activamente. Y gracias a este momento, ¿no? En que Megumin se contiene. Es cuando Darnes no se contiene. No le dice, básicamente. Le pide como noble, ¿no? Que... Diga, se retracte de que Kazuma es un mentiroso. Aseca. Aseca. Aseca la princesa dice, no. Se remarca. Y Darnes le pega una guantada. No. Entonces la espadachina le ataca. Darnes le bloquea la espada con su puto mano solo porque está rotísima de ja puta, ¿no? En defensa. Bloquea una puta espada con su puto guante sin hacer nada, ¿no? Y le pasa y le dice la verdad, o sea, le dice, no estoy a gusto con que diga la princesa que mi compañero, el cual ha hecho tantos logros, se ha insultado. Y entonces cuando Kazuma dice, joder, vale, voy. Le voy a enseñar como gané. No, y hace un estil. Claro, pero como aquí todas son mujeres y la caballero es una mujer, le roba las pragas. Chiche fácil. Asecas. Ase, chiste fácil. No, lo de siempre. Obviamente esto tampoco arregla mucho su nombre. No. Y claro, cuando se van, Aqua le hizo un conjuro, ¿no? Para curarlo, lo cual hace que todo el mundo vea como Aqua es una gran archipriese. Darnes aguantó la espada y, bueno, me comí es una puta demonio calmesía, así que no tiene nada que hacer. Obviamente aún creen que Kazuma es un poco, bueno. Sí. Pero la princesa se da cuenta de que, bueno, es obvio que tiene que hacer, ¿no? Así que se disculpa y le pide que otro día le cuente deseo, le cuente una historia. Lo que hace es que literalmente ese otro día es secuestrarlo. Así que cuando hacen TP, no, ella la coge, no, y se lleva Kazuma al palacio. Sí. No me acuerdo muy bien de los sucesos, cómo es cronológicamente los sucesos, ¿vale? Porque, spoiler, 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 para la gente que ya sabe lo que pasa. Si no me equivoco, ahora vienen unos días de bonding con la princesa, ¿no? De Nakama Pawa, ¿no? Luego vendría el suceso de, bueno, saber que la princesa está maldita, ¿no? Por un collar, si no me equivoco. Que entonces vendría la historia de que los objetos que vimos con Eris... Y luego vienen el asalto al castillo. O intercambien de cuerpo Kazuma y la princesa después, o antes. Es después del asalto al castillo, ¿no? Creo. Cuando Kazuma cambia cuerpo con la princesa. O es antes o después, no lo sé. Bueno, es que ahí me lo confirme. Me pido, dale. Adiós.